¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, no cuenta con Messi en el PSG para la próxima temporada. Y el club parisino ya ha puesto al crack argentino en el mercado junto con Neymar Jr. Pues bien, una fuente deportiva de las más importantes asegura que hay muchas posibilidades de que Laporta vuelva a fichar a Messi para el Barcelona en este mismo verano. Existe una cláusula liberatoria del astro argentino con el Paris Saint-Germain hasta el 28 de julio que le permitiría salir gratis del club de la capital francesa. Ya en Laporta está a la espera de ejecutar la segunda palanca económica para dar el golpe del siglo con el fichaje de Lionel Messi según afirma la misma fuente. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.